Música Yo me estoy cansando de tantos videos en mi feed Veo videos acá, videos allá, el virrey, el pelado, el señor por acá Pero están apuntando a un lado, apuntan al otro Acá el único que apunta soy yo Y ustedes cuatro, están bien apuntados Está la caserina lista Y todo el arsenal preparado No van a salir nada bien de ahí Con estas manos, yo mismo le voy a poner color ¿Oyeron? Como diría mi compadre Viril Roca Vamos a sacar la mierda de los pehuanos Y también de los chinos Ah, pelado Disculpa que te diga pelado, pelado Pero, pelado Creo que no te das cuenta que lo que importa está acá Está acá Bruto Así que este 21 y 22 En el torneo de la de ahora Los esperamos Porque van a ser los días En el cual nos vamos a sacar la mierda de ese ring Y a mostrarle a toda Sudamérica De lucha peruana Y de conchas humanas ¡Mierda! Naviadores El próximo... ¡Mierda! ¡Mierda!